MG es una marca que viene ganando terreno rápidamente en el segmento de los autos eléctricos en el mundo y nuestro país no es la excepción el más reciente lanzamiento es el nuevo MG4 Cross un llamativo hatchback que viene precedido del éxito comercial que ha tenido en Europa este modelo llega para ampliar la oferta de vehículos eléctricos de MG en nuestro país que actualmente se compone por el MG ZS EV y el Marvel R con diseño muy diferente y atractivo bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo MG4 Cross una interesante opción si lo que buscan es un auto eléctrico que está disponible en dos versiones Plus y Deluxe con autonomías que van entre los 350 y 435 kilómetros según la versión bajo el ciclo WLTP a simple vista el nuevo MG4 Cross llama la atención por su diseño con un corte diferente y muy llamativo para su segmento un modelo que mide casi 4,3 metros de largo y que los coches su importador oficial en nuestro país lo configuró en dos versiones Plus y Deluxe con algunas diferencias en términos de acabados exteriores equipamiento y rendimiento en el frente el MG4 Cross lo van a identificar fácilmente por el diseño de las luces led afiladas que se adaptan a la forma del capó miren las luces día que son estas rayitas en la parte superior la verdad se ven muy bien y el emblema de MG grande en el centro en general el bumper es muy deportivo haciendo que no parezca un auto eléctrico abajo cuenta con un spoiler integrado en color negro y unas rejillas de ventilación activas verticales un detalle pensado para favorecer la aerodinámica del auto lo mismo que estas entradas laterales de aire que ayudan en su rendimiento si lo vemos de lado también lo vamos a identificar fácilmente por su figura muy deportiva y por esta pieza negra en la parte baja del carro que sirve como protector para las puertas contra golpes y por detalles como por ejemplo los espejos en color negro brillante lo mismo que el marco de las ventanas que también son en color negro y el para el C también en negro brillante que hace que el techo se vea como flotante y su llamativa silueta se complementa con los bonitos rines bitonos de 17 pulgadas que realmente son unos tapacudos que ayudan en la aerodinámica del auto con llantas en medidas 215 50 r 17 en esta versión plus en la versión deluxe son de 18 pulgadas y configurando una altura con respecto del piso de 15 centímetros en la parte posterior también es muy impactante su diseño con los stops en led en forma de boomerang que sobresalen de la carrocería los cuales se unen por una pieza negra conformando un gran spoiler y con unas pequeñas líneas en led de forma triangular en la parte superior la versión deluxe la van a identificar porque adicionalmente cuenta con una pieza en led que une las dos laterales y en la parte superior sobre el panorámico cuenta una pieza del mismo color de la carrocería que sigue el diseño del difusor inferior donde se ubica el tercer stop en la versión deluxe adiciona un alerón trasero llamado twin aero una propuesta diferente y muy deportiva para su segmento en cuanto al maletero o el baúl la apertura es manual la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 363 litros de capacidad para su categoría y la podemos ampliar hasta 1177 si plegamos las sillas traseras en proporción 60 40 eso es bien clave porque podemos llevar personas y objetos largos a la vez además cuenta con iluminación ganchos para sujetar bolsas una pequeña malla en este lugar y debajo no se encuentra la llanta repuesto ni temporal sino un kit para reparar pinchazos y como este es un auto 100% eléctrico mg usó para su construcción la plataforma modular msp y vi desarrollada por saik propietario de la marca el resultado es un hatchback que mide 4.287 milímetros de longitud 1.836 milímetros de ancho 1.504 milímetros de alto con una buena distancia entre ejes de 2.705 milímetros configurando un interior bastante espacioso que ya les voy a mostrar ya en el interior a diferencia de la llamativa carrocería la cabina del nuevo mg4 cross pues es bastante minimalista aquí básicamente se destaca el volante de dos radios la pantalla flotante y esta consola central que también es flotante hay que resaltar la buena combinación de materiales y acabados con plásticos blandos por casi todo el interior del carro los duros ofrecen una muy buena textura que combinan con algunas piezas en piano black que hay que cuidarlas porque se rayan muy fácilmente el tablero pues es horizontal aquí hay un detalle es que miren las rejillas del aire acondicionado están ocultas en esta pieza que la verdad pues en general se ven muy muy bien en cuanto al volante como les decía ahora es de sólo dos radios me gustó que la base es plana lo mismo que en la parte superior la verdad es muy moderno y deportivo lo podemos ajustar en diferentes posiciones eso nos da una muy buena posición de manejo y cuenta con botones para gestionar algunas funciones como por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad además es adaptativo y del lado derecho puede gestionar algunas funciones del computador de a bordo detrás del volante se encuentra el clúster de instrumentos en una pantalla de 7 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con la conducción aunque es bastante completa los gráficos y la tipografía están reducidos a un pequeño espacio la verdad es que es muy fácil de usar e intuitiva es sólo familiarizarnos con los gráficos y listo pasando a la consola central en el tablero está la otra pantalla táctil de 10.25 pulgadas donde no sólo se controla todo lo relacionado con la multimedia o la navegación sino también funciones como la calefacción y ventilación o la activación de algunas ayudas de manejo como pasa con todas las pantallas que integran tantas tareas al principio puede distraernos más de la cuenta pero con el tiempo nos vamos acostumbrando aprender a usarla fácilmente de todas formas ng ha dejado algunos botones físicos en la parte baja de la pantalla para acceder con mayor rapidez a funciones esenciales como encender el aire desempañar el panorámico delantero y trasero activar las estacionarias además del botón del com o subir y bajar el volumen en cuanto a conectividad este modelo cuenta con conexión con apple carplay y android auto más abajo se encuentra un espacio donde podemos llevar el celular en la versión deluxe cuenta con cargador inalámbrico y como les conté en un principio pues este panel es flotante ahí se encuentra el selector para los cambios oprimiendo está el parqueo reversa neutro y drive aquí está el selector para el freno de parqueo electrónico el auto hold lo debemos activar desde la pantalla y hay algo curioso es que este auto no cuenta con botón de encendido simplemente para dar marcha al auto subimos a él oprimimos el freno y ahí ya podemos dar drive o reversa eso es todo debajo y un poquito escondido están los dos puertos usb uno tipo a y otro tipo c además de una toma de 12 voltios dos espacios donde podemos llevar botellas y miren en este lugar hay una pequeña consola que se puede cerrar y abrir ahí yo voy a llevar el celular las llaves la billetera otras cosas aquí hay una pequeña malla donde también puede llevar otros pequeños objetos además cuenta con un muy buen apoyo a brazos acolchado que sirve de pequeña guantera central la cual se complementa con la del frente y según la versión el ng4 cross cuenta con sillas forradas en tela o en cuero en este caso son en tela con una costura azul que la verdad se ven muy bonitas ajustan muy bien al cuerpo dan una muy buena posición de manejo además vienen con ajuste manual la versión deluxe son eléctricas y cuentan con la función de calefacción a todo esto que les he mostrado se suman otros elementos de equipamiento como las luces de encendido automático el acceso sin llave quiles el aire acondicionado es automático cuenta con sistema de sonido con cuatro o seis parlantes según la versión además trae espejos de ajuste eléctrico en la versión deluxe se pueden abatir eléctricamente cuenta además con limpiadorizas trasero los elevavidrios son eléctricos one touch y trae sensores de parqueo tal vez lo único que me hizo falta es que esta versión no cuenta con cámara reversa pero la versión de luz trae cámara de visión de 360 grados pasando las sillas traseras se nota la buena amplitud que ofrece este hatchback miren por ejemplo mi posición de manejo la buena instancia en las rodillas en los pies y en la cabeza realmente dos personas adultas van a ir muy cómodas incluso la de la mitad también ya que el piso pues es prácticamente plano cuenta con un puerto usb tipo a tal vez me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado aquí en buen espacio donde podemos llevar algunas cosas y también me hizo falta un apoyar a su central con porta botellas y pasando a hablar de seguridad un apartado muy interesante en este modelo el mg4 cross cuenta con seis airbags sistema de frenos abs con ebd control de estabilidad monitor de presión de las llantas anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños y el paquete de asistencias de manejo avanzadas mg pilot este paquete cuenta con funciones como el control de crucero adaptativo frenado automático de emergencia control inteligente de luces altas sistema de asistencia velocidad asistente de manejo en tráfico advertencia por cambio de carril y asistente de mantenimiento en el carril y la versión de luz suma además mantenimiento de carril de emergencia asistente de cambio de carril monitor de punto ciego alerta de tráfico cruzado trasero advertencia de colisión trasera y advertencia de apertura de puerto con respecto a la parte técnica el nuevo mg4 cross llega a nuestro país en dos versiones esta que es la plus la cual monta un motor eléctrico que desarrolla 125 kilovatios o 167.5 caballos de potencia y 250 newton metro de torque esa potencia va al eje trasero ya que ya está ubicado el motor eléctrico en la parte delantera pues hay un espacio suficiente para haber puesto un front esto es una tapa hay realmente mucho espacio y va alimentado por una batería de 51 kilovatios hora de hierro litio y fosfato entregando una autonomía de hasta 350 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo wltp y la versión deluxe cuenta con una batería de 64 kilovatios hora ofreciendo 150 kilovatios de potencia o 201 caballos y el mismo torque de 250 newton metro mejorando la autonomía hasta 435 kilómetros con una sola carga también bajo el ciclo wltp ahora para que tengan en cuenta el nuevo mg4 cross usa el tipo de carga css 2 o combo 2 para recargarlo fácilmente en la mayoría de estaciones de carga que hay ubicadas en todo el país incluso las de carga rápida que ofrece terpel vortex y otro dato importante es que según la marca este modelo admite cargas de hasta 6.6 kilovatios en corriente alterna o de hasta 88 kilovatios en corriente directa con esta última puede recuperar del 10 al 80 por ciento de la energía en sólo 37 minutos aunque es importante tener en cuenta que los cargadores rápidos que hay en nuestro país ofrecen una potencia máxima de 50 kilovatios ahora les voy a mostrar su aceleración verificó que esté en modo sport y como pueden ver ya estoy en los 100 kilómetros por hora realmente lo logra en sólo 7.7 segundos según la ficha técnica y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 160 kilómetros por hora de velocidad máxima que la velocidad limitada que tiene el mc cross electric la verdad es que la aceleración es impresionante como buen auto eléctrico y ya que les mostré el modo de conducción deportiva pues este auto tiene otros cuatro modos de manejo nieve eco normal sport deportiva o personalizada esos modos de manejo intervienen en la electrónica del auto ya sea para controlar el volante la dureza del mismo la aceleración o la economía de la energía además de eso pues este auto tiene algo bien interesante y es que cuenta con varios modos de regeneración de energía baja media alta y adaptativa eso lo que hace es que en la medida en que nosotros frenamos o desaceleramos pues el auto regenera más o menos energía nosotros tenemos que aprender a manejar o conducir un auto eléctrico y más el mc cross con esas funcionalidades que pueden ser muy útiles para tener una mejor eficiencia de la energía y otro punto interesante que pocos autos en esta categoría lo tienen es el modo de conducción con un pedal o one pedal drive no lo activa o lo desactiva de la pantalla eso lo que hace es que el auto con sólo un pedal yo acelero y freno también cuando nosotros aprendemos a manejar el mc cross podemos sacar mucho provecho de one pedal drive eso es muy interesante también para tener mejor eficiencia de la batería y hay otras funciones interesantes que tiene el mc cross como por ejemplo las ayudas electrónicas a la conducción por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y que es adaptativo pues se activa muy fácilmente simplemente con este botón yo puedo elegir la velocidad que quiero llevar en el auto miren por ejemplo ahí voy a 80 kilómetros por hora y puedo decidir la distancia que quiero llevar con el vehículo que hay enfrente son tres niveles diferentes la verdad funciona supremamente bien basta cero además de otras ayudas como por ejemplo las salidas del carril en fin bueno todo eso ya se los conté anteriormente y para los más entusiastas de los autos eléctricos el mg4 cross cuenta con una función bien interesante aquí en la pantalla miren gestión energética aquí yo puedo los gráficos de la gestión de la energía cuando consumí más cuánto cuando gasté más en fin aquí voy viendo toda la gestión de la energía en conclusión gracias a la posición y el tamaño de la batería el mg4 cross resulta pues muy agradable de manejar sin dar la sensación de ser muy pesado a esto pues se suma un bajo nivel de ruido y un ajuste muy suave en la dirección y en la suspensión ya que la trasera es independiente multi link y la cual pues permite una marcha bastante confortable en todo momento ya en carretera pues el mg4 cross me gustó bastante se mostró muy estable y con unas reacciones que dan seguridad al conducirlo ofreciendo también pues una dirección muy muy precisa con respecto a la marca recuerden que mg tiene vitrinas en las principales ciudades de colombia como bogotá medellín cali armenia pereira manizales y chía y el mg4 cross cuenta con una garantía en la batería de 8 años o 160 mil kilómetros y una garantía para el vehículo de 6 años o 120 mil kilómetros lo que primero ocurra este modelo pues ya lo pueden encontrar en cualquiera de las vitrinas de mg y está disponible en siete colores diferentes negro plata gris rojo azul naranja y blanco como este que tuve a prueba como pudieron ver el mg4 cross electric será una pieza clave para aumentar el reconocimiento de la marca en eje en nuestro país una marca que el año anterior en el 2023 se ubicó en el tercer puesto entre las marcas de autos que más vendieron autos 100% eléctricos en general el nuevo mg4 cross es un auto interesante por su diseño el equipamiento en seguridad y por supuesto por su desempeño haciendo que se destaque frente a otros autos eléctricos de su categoría un modelo que puede lograr un impacto notable en su segmento con una buena relación precio producto el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo mg4 cross como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olvides suscribirse a nuestro canal darle like compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo